Lo vi una sola vez emboceado, el cabaret de moda en Barcelona. Él no debía ser mayor de 20 años. Tenía la cabeza cubierta de rizos empabonados, el cútecetrino y terzo de los caribes, acostumbrados por las mamas a caminar por la sombra, y una mirada árabe como para trastornar a las suecas. El tiempo seguía siendo de una belleza irrepetible, con un sol de oro y el cielo impabido. Es la Tramontana. Nos fuimos del pueblo antes de lo previsto, con la determinación irrevocable de no volver jamás. Admirando el mar inmóvil y diáfano en medio del cataclismo. Admirando el mar inmóvil y diáfano en medio del cataclismo.